¿Qué pasa perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Estamos aquí para jugar la final de la Champions con Oliver Galicia Jr. Se puede venir el primer título realmente importante de la temporada, además de la Bundesliga. Y obviamente después del temporadón que hemos hecho, tenemos que continuar un poquito así la temporada que viene. Veremos si en el Bayern o en otro equipo, que también se abre mercado de fichajes, para ir a por el codiciado Balón de Oro. Para mí es el objetivo primordial de este modo carrera que Oliver Galicia Jr. gane el Balón de Oro. Así que hay que ir a por todas. Se viene final de la Champions, se viene Bundesliga y se viene que le des al like, que te suscribas y que me sigas también por aquí porque lo jugamos aquí todo en directo. Así que por favor no seas mala onda o te meto un puñetazo. No hay alternativa, o te suscribes o violencia. Así es este canal. Pero antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día es que te veas Shrek, la 1, la 2 y la 3 siempre en bucle. Por favor, no consumas otro tipo de contenido. Excepto el de este canal. Cuando vayas con una minita y la digas de ver Netflix y realmente vayas a ver Netflix con ella y pongas Shrek y ella se sepa el guión completo de memoria, ahí es hermano. Deja de buscar el amor en otro sitio. El amor siempre va vestido de verde y se llama Twerk. No dejemos que esta leyenda caiga en el olvido. Apoyen a Shrek siempre en 2024, 2025. Estaré con 80 años en 2060 y seguiré viendo Shrek como siempre. Si te mola Shrek, pon, te amo Shrek. Y también te amo Sabu Galicia, coño. ¿Qué pasa conmigo? Al lío. 94 de media, Bayern de Múnich se viene. Antes de la final de la Champions nos quedan dos partidos por jugar. Estamos a solo un punto de ventaja del Borussia Dortmund. No creo que pechofriemos la Bayern Liga, de verdad. Aunque tenemos en nuestro equipo a Harry Kane. Cuidado porque es el rey del frío Harry Kane. Y esto nos puede pasar factura. Llevamos un bufo increíble con Harry Kane en el equipo. Y vamos a ver contra quién nos ha tocado la final de la Champions. Mis sospechas se confirmaron. Otra vez tenemos una final de Champions, como en tantos modos carrera antes ha pasado, contra el Perú San Germán. Equipo chetísimo en EFC 24. Equipo que para mí casi es imposible de ganar porque están todos chetos. Pero si hay un hombre que puede hacerlo es Oliver Galicia Jr. Va a intentar cargarse a la tortuga Kylian Mbappé. Ratapé contra Oliver. La pelea del siglo. Ibai, haz lo posible en la siguiente velada. Llévame a luchar contra Mbappé, que le meto un puñetazo, que lo vuelvo español. ¡No! Tenemos que salvar al fútbol, ¿eh? Tenemos que salvar al fútbol. Y les recuerdo que en breves se abre mercado otra vez. Tenemos la posibilidad de renovar con el Bayern de Múnich. Nos subirían el sueldo 55.000 euros. Muy poca plata. De equipo objetivo pusimos el Barça por los loles, por las risas. Pero es que hemos jugado contra ellos en Champions y la verdad tiene un equipo de mierda. Entonces no me convence mucho la opción Barça. Día de partido contra el Friburgo. Lo importante. Tenemos que ganar todo. Aunque como objetivo, ahora que lo estoy pensando, objetivo de carrera, podría molar ganar las cinco grandes ligas, ¿eh? En el Chessi no lo conseguimos. Deberíamos devolver a Inglaterra aunque sea una temporada para ganarlo. Pero la Bundesliga lo vamos a conseguir sí o sí. Y molaría mucho la de España ganarla con el Real Valladolid, ¿eh? Fuera coñas. Pero bueno, aquí a lo que hemos venido. Hacer goles. Que si me voy para acá. Que si me voy para allá. Que si te la meto por acá. Y que si soy Cristiano Ronaldo 2008 y aparece el defensa de siempre que me tira al suelo y está a punto de lesionarme. Y ahora vamos a intentar tremenda chilena. Tampoco se pudo. Dale, dale, dale. Dale, dale. Sin miedo al éxito. ¡Uy, qué asistencia! ¡Nada! El típico defensa que la saca ahí de la línea. No pasa nada. Estoy acostumbrado ya a estas cosas. Ya ni duelen, ¿sabes? Es como la primera vez que te miente una mujer. La primera vez te sienta fatal, pero luego al final ya dices... Si es que... Es que siempre pasa lo mismo. ¿Qué está pasando? Harry Kane. Efecto Harry Kane, chicos. Vamos a pechear la Bundesliga. Me pasa en la vida real y me pasa en FIFA. Pendejo no dura nada. ¿Se pechó fría o no, banda? Por favor. Pónganlo en comentarios. ¿Se pechó fría o no? Título del vídeo. Harry Kane congela todo el Bayern. Es que va a ser así, ¿eh? Va a ser así. Mira, nos está ganando un tío que va a colgar las botas. A ver, a ver, a ver. A ver. Guardamos esperanza. Saber que se puede. ¿Qué haces? Menos mal. Menos mal que estoy aquí para salvar esto, chicos. ¿Me lo puedes explicar este primer disparo, por favor? ¿Qué he hecho ahí? ¿El fake shot? Cuando lo único que quise es que la diera con el exterior. ¿Me hace esto? ¿De verdad, FIFA? Aún así hace bastante frío, chicos, ¿eh? Lo malo es que estoy reventado, ¿eh? Estamos reventados. Y no quiero llegar reventado a la final de la Champions, que esa es otra, ¿eh? Toma. Qué bien te vi. Joder, qué bueno soy. Hola, hola, tú que me matan, que me tiran al suelo. ¿Pero qué es esto? El frío burgo a mí no me va a joder la liga. Me niego. Antes desinstalo EA FC24 de la Play 5. Qué bien. Tómalo. Hay que hacer algo. Eso es. Minuto 41. A ver si nos da tiempo a meter otro. Y nos vamos ya al descanso con tres. Ya igual ya podemos pedir cambio. Si me dejan, perfecto. Pues ya está. Hack tricky. Simple 44, 35 y 22. Voy a simular hasta el final. Me la juego, ¿eh? 2-4. Perfecto. Vale, vale, vale. Uy, el Borussia empató. Banda, creo que ya somos campeones de la liga, ¿eh? A por ello. 90 minutos de hacer historia. Sea buena onda, Union Berlin. Tómalo. A ver si se nota el salto. Joder. Va, pase de mierda. Hostia, pues si vuelo poco con chilenas, imagínate ya con el salto. Tómalo. Yo creo que ahora vamos a ser matador también. Pum. Ah, ¿por qué no me sorprende? El primero de la tarde. Dimos más palos con Van Bosten, seguro, ¿eh? Hostia, que si te vengo por aquí, que si te vengo por allá, que si te estoy mareando. Que pita este árbitro. Ah, me la ha pitado para que haga la de Cristiano Ronaldo 2008. Sigan viendo. Qué parada más extraña, ¿no? De verdad, no le vamos a meter un gol a este equipo jugándonos la Bundesliga, que teníamos que ir ya 17-0. Dale. ¡Hala! ¡Goti! Mira, si meto chilena ya desde fuera del área, de verdad, soy el mejor jugador de la historia de este videojuego. De verdad, vamos a empatar contra esta mierda de equipo y no vamos a ganar la Bundesliga. Ponemos la calefacción que hace un poquito de frío. Toma. Toma. Joder, qué pase te meto, tío. Ojalá me metieses a mí esos pases. Ojalá me metieses a esos pases, tío. Pero lo recorto y pa' adentro, tío. Es que no fallamos, no fallamos. Gol decisivo, ¿eh? Gol que da un título. ¿Y quién lo hizo? El de siempre. El semental. El ganador mental. Menuda barra me acabo de tirar. Soy así. Te hago batallar. Rimo por delante, te rimo por detrás. Mientras Oliver la clava una vez más. Si este vídeo llega a más de mil likes, le reto a Papo EMC, tío. Voy a por Papo, tío. Me gano la FMS Argentina yo solo. Dale. Uy, el de Best. No creo, ¿verdad? Galicia, tío. ¡Suuu! Hostia, alto traje, ¿eh? Somos el de Best, tío. Somos el jugador de la temporada. De Europa. Jugador de la temporada. No nos hemos quitado la banda esta ni para recoger el premio. 100% humilde. La fama no me cambió. Y se viene final de la Copa de Alemania contra el Frankfurt. Famosos por hacer tremendas salchichas. Y hoy van a probar una buena salchicha de Oliver. Hemos ganado Supercopa de Europa, Supercopa de Alemania, Bundesliga. Ya tenemos el triplete. Podemos hacer póker de títulos si ganamos la Copa ahora. Y si ganamos la final de la Champions, que la tenemos la semana que viene, cinco títulos en nuestra primera temporada con el Bayern de Múnich y el de Best. Vamos a por la Copa, tíos. A por ello. ¡Dala! Vengo a modo diablo, ¿eh? Es que, claro, como he ganado el de Best... ¡Toma! ¡Eh! Justo, tío. Cuando iba a darle a la pelota, viene aquí Beckenbauer y me la quita. Hostia, Beckenbauer. Vuelo alto, leyenda. Me acabo de acordar de que ya no está entre nosotros. Minuto de silencio por Beckenbauer, chicos. Suficiente. Seguimos. Ponla, ponla, ponla. Que me he subido salto. Ya no la pongas, ya no la pongas. ¡Sí! ¡Joder! Cómo se nota, cómo se nota, cómo se nota el salto. No solo era letal con las chilenas, con los disparos desde fuera, que ahora también soy letal con la cabeza. Dedicado a mi profesora, que me dijo que jamás serviría para nada mi cabeza. Lo que me está rayando es la final de Champions. Obviamente estoy pensando ya en el Perú-San Germán. Pero más que eso es cuál va a ser nuestro próximo movimiento. ¿Nos quedamos en la Bundes? ¿O hacemos... Un cambio de equipo. Bueno, pues despachado a la final. Simulado hasta el final 4-1. Hostia, metimos los cuatro. Somos salvajes. Somos salvajes. Nos queda la final de la Champions. La tengo aquí, estoy en modo tiburón. No paro de pensar en Mbappé, tío. ¿Me salió algo nuevo en la gente? Sí. ¿Vinieron nuevos equipos, banda? ¿Volsburgo? Podríamos irnos, joder. Que dejen de venir a Alemania, por favor. Werder Bremen, otro a Alemania. Surprise, motherfucker. La tengo como la clavícula de Optimus Prime de Dura. Como un tanque alemán apuntando a un campanario francés. Marcamos Arsenal, ¿eh? Si podemos irnos al Arsenal y nos cambiaremos el dorsal a la 10 o a la 14 de Henry, tío. La 10 de Bergkamp o la 14 de Henry en el Arsenal, vamos a llevar. Y así ya hemos ganado dos grandes ligas. Nos quedaría la italiana, la francesa. No la considero grande. Antes me voy a la Liga de Bélgica que a la de Francia. Y en España lo vamos a jugar con el Real Madrid. Ya advierto, ¿eh? Se viene final de la Champions. Pónganse elegantes. Saquen el traje, el smoking, todo. Levanto las manos. Como Goku, por favor. Levanta tus manos y dame tu fuerza para esta final. El Perú-San Germán es el equipo más cheto de todo EAFC 24. Necesito la fuerza de todos los pibitos de la grada, de toda la gente que esté viendo este vídeo. Levanten la mano para mi energía, por favor. Estoy haciendo la bola gigante para aplastar al Perú-San Germán. No me fallen. Tiene que ganar el fútbol. Si el PSG gana, perdemos todos. Manden su fuerza, por favor. Hacer así ahora. Final de la Champions, banda. Disfruten. 90 minutos. Mira De Jong, tío. De Jong. Rata P. Están todos. Con el Chelsea el año pasado jugamos contra ellos, ¿no? Jugamos contra ellos en el Chelsea. Hostia. ¿Te come la pinga? No. No se comió la pinga. Anulo Panenka. Hostia. No, 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 no. No, 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 no. Si tenemos un penal contra el PSG, lo tiro de Panenka. ¿Qué pitaron? Bien pitado, bien pitado. No sé lo que pitaron, pero bien pitado árbitro. Todo lo que nos favorezca a nosotros está bien pitado. Vamos. Vamos, tío. Rompe por banda, por favor. Ay, Donnarumma, que hoy va a ser Joan Luigi Buffon 2006. Absoluto prime de Donnarumma hoy. Va a dar un espectáculo. Toma. Presiono. Si marco una chilena en la final. ¿No les ha pasado que cuando juegan con amigos, estáis así, bla, bla, jugando y de repente pierden y hacen... Y ya te pones así, ya te echas pa'lante y haces... Ahora sí, vamos a hacer eso. No puedo perder. No lo pongo el piqui de esto. No lo celebro, no lo celebro, no lo celebro. Mi objetivo no es meter un gol. Mi objetivo es destrozar a este equipo. Vale. Cristiano. No. Me tiro. Terrible tiro Cristiano Ronaldo y este perro hace esto. Lo primero, a ver, que el disparo tampoco va muy allá. Se le queda aquí, se levanta, mano, cabeza y otra vez para arriba. Web, web, web. El circo. ¿Cómo se hace la celebración de Cristiano Ronaldo? Rápido, por favor, por si mete otro gol. ¡Pium! Un día muy duro para mí. La verdad que yo no me victimizo para nada. A mí el juego este me encanta jugarlo. Es obligatorio destruir a este equipo. Obligatorio. Estoy harto. No, 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 no. Me estoy titteando como el resto de Galicias. Oliver no es así. Oliver está pensando ahora mismo en meter otros tres. No puede pasar esto, ¿eh? Oliver no se calienta. Solo mete goles. Toma. ¡Gracias! Joder, pero dale pase bien, Oliver. Vale. Ahí estuvimos para robar. Ahí estuvimos. Pero equipo, por favor, apoyen. Apoyen equipo. La madre que me parió, por favor. Hagan algo bien. Hagan algo bien. La caga. Hostia, casi la caga. Va, 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 va. Se viene arriba el público, ¿eh? Se viene arriba el público. No. Chico, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Gana. No te puede ganar por alto. No. Oye, señor, qué parada. La vida entrísimo, se lo juro. El movimiento fue brutal, ¿eh? El peluca, Chavis Simons. El peluca, Chavis Simons. Me va a joder la vida el peluca. Ya verás. Buena. ¡Eh! Roja, roja, roja. Roja. Árbitro, no dudes. Pero, ¿por qué me la pasas así? La gano. ¡Qué pito! Pero bueno, pero esto es un atraco, esto es un escándalo, esto es un robo, ¿eh? El robo de Old Trafford se va a recordar durante miles de años. Por el amor de Dios, pero presionen, tío, que soy el delantero y estoy yo robando. ¡Va! ¡Vamos! ¿Pero qué hace pasándole a él, bobo? Hostia, estamos jugando horrible, estamos jugando horrible. Está el equipo fatal, tío, no sé qué le pasa al equipo. Quedan cinco minutos, no me jodas, si no estamos teniendo la pelota, ¿eh? Dembélé, que no ha hecho nada en su puta vida. Más que estar lesionado, en la final de la Champions con el PSG tiene que meterse tremenda volea pegada al palo, ¿sabes? Uno contra doce, no podemos hacer nada. No hay nadie ni para el apoyo, no lo ven. No hay nadie, no hay nadie, tío. Estoy solísimo, estoy solísimo hasta la final de la Champions, ¿eh? Estoy solísimo, tío, qué puta mierda. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda de equipo el PSG. Me cago en sus muertos, de verdad. Qué asco le tengo al PSG, tíos. Los que tengáis una camiseta al PSG o tengáis algo del PSG, de verdad, os cago en el pecho, tío. Final de la Champions perdida, tío. No quiero ni verlo, me voy, me voy, de verdad, no quiero ni verlo. Me voy al vestuario y mientras están celebrando ellos fuera, me he metido yo al vestuario del PSG y les he escupido a cada uno en la camiseta y he cagado en la ducha. He cagado en la ducha y según entren al jacuzzi para celebrarlo, van a encontrarse un tremendo mojón de cuatro kilos y medio que les he dejado yo ahí, que no sabía si tirar de la cadena o si bautizarlo y ponerle un nombre. Qué asco me da el equipo cheto este de mierda. El PSG se carga toda la experiencia siempre, tío. En la vida real no gana más que dinero porque luego es incapaz de ganar a cualquier equipo en Champions, le vean todos en la boca y en el FIFA, de verdad, es asqueroso cómo está este equipo. Es asqueroso, asqueroso. Ahora, eso sí, hemos ganado la Liga. Que nadie nos quite el chambeteo de la Liga, ¿eh? Que parece que hemos fracasado, pero hemos ganado cuatro títulos esta temporada. La Supercopa de Alemania, la Copa de Alemania, la Supercopa de Europa y la Bundesliga, más el título individual de mejor jugador de la temporada. Todo esto se ha ganado Oliver en una temporada. Pichichi de la Liga, por cierto, y Pichichi de la Champions. Lo peor, el año que viene seguro que le van a dar el balón de Ombapé. Todo el chat quedó en silencio. No era una simple imagen de derrota. Era como si ese prodigio se hubiese roto por dentro ese día. Esta fue la historia de Oliver Galicia Jr. Me he sentido un poco como Baggio cuando falla el penalti. No era una simple imagen de derrota. Era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. Vamos al Arsenal. Equipo de Londres. Nos vengamos del Chelsea por cómo nos trató. Ganamos la Champions. Ganamos la Premier. Y así tenemos ya Bundesliga y Premier. Dos grandes ligas. Simple. Lo firmamos con Sager, tío. Se vino el Arsenal, chicos. Era necesario. ¿Volver a la Premier otra vez? Sí. ¿Pero qué pasa? Que no fuimos de la Premier sin ser nada relevante. Y el Chelsea nos tiró. Me quiero cambiar el dosar. Me voy a poner la 14. Por mi ídolo, Titienri. Pero sí que me apetece cambiar de corte. Hombre, este no está nada mal. Este está bastante guapo también. Tenemos esta opción también. Me voy a poner este y vais a mamar fuerte. Me la pela. Somos pura elegancia, tíos. Al menos hemos ganado todo en Alemania. De Alemania lo único que nos ha quedado por ganar ha sido la Champions allí. Pero la Champions la podemos jugar en otro lado. Contra el Real Madrid debutamos. Va, va, va. Que no tengas sentido. Que no tengas sentido. Mira, mira, mira qué bien. Claro, pero luego viene el PSG y no somos capaces de irnos ni del suplente. Toma. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Se va a jugar, se va a jugar en este equipo. Ay, perrazo, haberme la dado antes. Ahí, ahí, ahí. Hacer faltas todo el rato. Ahí está. Con calma, con elegancia. Con calidad. Tómalo. Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid. No, somos jugadores importantes. Mira qué pase. Prima, prima al equipo. Prima al equipo. Prima al equipo. Arteta ha hablado conmigo en el vestuario y me ha dicho, aquí prima al equipo. Creo que esta final de Champions, perdida, nos ha cambiado mentalmente. Como que vamos a ser más jugador de equipo que antes, ¿entienden? Como que ahora sí que sí, prima, ganar, ganar, ganar y no solo nuestros números. Toma. Buenísimo. ¿Qué está pasando? Están cocinando, están cocinando. Vale, están cocinando. Bueno, bueno, que casi mato a uno ahí. Sí, sí, ganamos la Champions League. Nos levantamos además, ganamos la Champions, nos levantamos de la cama y nos faltaban las piernas. Ah, ¿qué? Nah, minuto 90, ya está. Ahora me marco un tremendo Cristiano Ronaldo y nos vamos de este partido. Toma. ¿Listo? ¡No! Y les hago el Cristiano Ronaldo, por favor, dime que sí. No puedo hacer ese el Siu. Pues nada, chicos. Nuestro debut oficial con el Arsenal, dando una asistencia y metiéndole en el minuto 90 al Real Madrid. Abrazo con Odegaard, eh. Cuidadito porque esta temporada nosotros dos estamos llamados para hacer grandes cosas. Capitán del Arsenal y ya no lo hemos metido en el bolsillo. Probablemente mi mejor amigo dentro del vestuario, Odegaard. Y tenemos mucho que hacer esta temporada en el Arsenal. Empieza la Premier. Estos días de noviembre se va a abrir ya el Balón de Oro. Así que en el próximo capítulo vamos a ver si somos capaces de ganar el Balón de Oro o no. Pibes, lo vamos a ir dejando por aquí. Dime qué te ha parecido este episodio. ¿Logrará Oliver reponerse de esa final de Champions? ¿Conseguirá el Balón de Oro? Ponmelo abajo en comentarios, tío. ¡Chao! ¡Adiós!